¡Es que me va 2000 de ping! ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Era una kill 100% eso! Ok, nice. Kill en Casante. Se puede ganar. Mejor en Casante que a mí. No puedo jugar. Se acaba el streamers por esta partida. Oh, el traje de Ari Gameplays. Ya todo el mundo diciendo que el traje de Ari Gameplays era muy guay, era 10 de 10 tal. Quizá estoy muy chapado la antigua, pero me parece inapropiado para la situación. No tiene absolutamente ningún sentido ir medio desnuda siendo presentadora de la alfombra azul. Eh, I don't know. Yo lo veo innecesario. Ya, para que no se me olvide. ¡Hola, Carlos H! ¡Steven! ¡Bienvenido! ¡Juan Gamer! ¡Crisión24! ¿Qué pasa? ¡Uy, hijo de pucha! Tengo calor. ¡Me quito los zapatos! ¡En la juega, profe! ¡Uy, qué bien! ¡Josué Daniel! ¡A ver! ¡A ver! ¡Resulta que... ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa, don Sergio? Jota Parisa. Jota Parisa. Jota Parisa. Jota Parisa. Jota Parisa. ¿Qué están haciendo? ¡Yo lo imaginé que... ¿Qué pasa, pero...? ¡Esto un...! ¡Eso es bien! No te esperes a que vayas full build De verdad has de ir full build Para tirarte a melee de una ulti Y decir, en plan, de verdad Has de jugar así la partida De verdad me has de trollar así el game Tío, ¿por qué he de jugar una puta partida Dos horas para que hagas eso? ¿Por qué he de jugar dos horas El game para que hagas eso? Si solo tienes que pegarle al puto Dragon Anciano ¿Por qué hagas eso? Tibers ¿Vienes a jugar? Tibers Vamos a jugar un poquito, Tibers Tibers A ver cómo jugamos, Tibers Bien, Tibers Muy bien jugado, Tibers Sí Nada, tienes que estar de puta coña, ¿no? Tío Este videojuego Oh, me ha vuelto a subir el ping Se me ha caído el stream otra vez ¿Qué te enseñó? O sea, dime la enseñanza, pues ¿Qué les enseñó de la aventura? Porque... O sea, ¿podré decir que esa boom and boom? Me enseñó a brincar en la cama Uy, puta, güey Eso sonó muy feo Malo Me estoy medicando Con muchas cosas Me las meto todas las mañanas Por el culo Porque estoy malo Me la ha chupado ¡Ey, frikis de diamante! ¡Comedme la polla, fracasados de mierda! ¡Comed los putos cojones! Eh... ¿Flacket? ¿Debo venir? Os quiero Un aplauso a toda la gente que ha venido aquí al Hub Y gracias a la gente aquí Grande, grande, grande Que dais buena suerte, ¿eh? De aquí repetid todo Muy literal Qué porción muy rata No juzg, ¿no? Wait, creo que soy retrasado Cuando respondí Hostia, lo he entendido al revés ¡Oh, me sorprende! Oh, what the fuck Oh, what the fuck Wait, un segundo Lo entendí al revés Oh, my God Holy shit Lo entendí al revés Y le di like a un tweet de Abby Ya decía yo En plan Andy ¿Hay Abby Poniendo un tweet correcto? ¿Qué sentido tiene? Porque yo vi Menudo mierdón Como personaje Está muy guapo, tío Está muy guay, la verdad O sea, mola mucho El flow de las cartas Y todo eso me encanta, tío La verdad Ahora céntrate en las manos Cuenta las cartas Y no te quedes atrás ¿Sabes? Me encanta Está muy guapo Bueno, ¿qué ha pasado? No me he enterado de nada, chavales No me he enterado de nada 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 ¡No me he enterado de nada! ¡No me he enterado de nada! Aaaaaaaah la de misandra la nueva buena rey y apagamos las luces a ti mi sangrecita que lo cumplan no me da no me da que hueá se había salido de la pobreza todo porque te robó la compu la rama no, oye como pude parece ya lo vi haría con la compu de vibre me colaba yo me lo he hecho yo me lo he hecho yo me lo he hecho es esa aparecía con la compu de vibre yo me lo he hecho yo me lo he hecho aparecía en sí de renaissance yo me lo he hecho yo hmm ea vea el